Todos los días siento más molestia al orinar. Lo que deberías hacer, abuelo, es ir a checarte. En vez de andar con tecitos y merjurjes que no sirven. ¿Quieres dejar tantito papel de doctora? Ya los conozco, son bien fatalistas. No es ser fatalista, es prevenir. Porque realmente no tenemos la cultura de la prevención, de irnos a checar periódicamente para ver cómo andamos. Ya llegué, familia. Hola, papi. Traje las campechanas que tanto les gustan. Qué rico, papi. Bienvenido, viejo. ¿Cómo te fue? Ay, muy bien. Pues, la mercancía iba saliendo, pero vengo retecansado y hambriento. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, tengo esas quesadillas, unos nopalitos, y allá adentro estoy terminando unos tlacoyos rellenos de carne de rechupete. ¿Quieres un café? Uy, qué rico, se me hace agua la boca. A ver, Rosalía, ya recoge tu mercado que vamos a comer. Sí, mamita, ya casi termino mi tarea anatomía. Mañana es mi primer día en la facultad. Ay, mija, qué bonito se escucha que digas facultad. Porque ustedes, nuestras hijas, son las primeras en la familia que van a estudiar una carrera. Porque ya ves que tú y yo nada más llegamos hasta la secundaria, pero primeramente Dios y la Virgencita de Guadalupe, tú vas a ser doctora. Y yo voy a ser arquitecto y le voy a hacer su casa. Ay, las dos son muy inteligentes y muy estudiosas, pero ahorita me recogen todo porque vamos a cenar. Sí, mamita. ¿Y mi abuela? ¿No va a venir a cenar? ¿No lo escuchan? Está en el patio con su guitarra cantándole a las estrellas. Voy por él para decirle que venga a cenar. No, 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 hermana, mejor recoge esto y yo voy por aquí. Bueno, y yo me lavo las manos. Por amor, se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor, ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza se pintó por amor, por amor. Soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor, soy de ti. Por amor, por amor, por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Bien. Gracias, público conocedor. Gracias. Tu canción, abuelito. Esa era la favorita de tu abuelita y mía. Ah, cómo le gustaba que se la cantara. Bueno, basta de tu concierto, señor Tom Cruz. Buenas noches. Ven, vamos a cenar. Ya se ven, hija. Me comí unos tacos allá cuando enchente con un muchacho. Ay, abuelo, me lo has comido muy mal, ¿eh? Pero, a todos modos, ven, te voy a preparar tu café. Pero con una condición. Si hay capechanas y no, no, ¿eh? Sí, a ver. Es mi papá trajo. Ya esas con me gustan, hombre, ¿sí? Es un poco más de edad que tenamos, ¿eh? Sí. En fin. A 1000 años. Baila Teng리 Tengley. Aquí está se hectárea. Suh, para tus pasos. Así. Emilias montadas de papelán. No me gustan tus filmes, Indeed, están tanendo lo solo. así que la gente ve suenahtán People's Banque de Ancient Chloe. Y de patbedos. alumnos mua朝 de la ald charge. No tengo hambre. Fíjate como que no dormí bien. Pero, por lo menos mi caprecito sí me lo tomó. ¿Y cómo va a dormir bien si escuché que toda la noche se paró al baño? ¿O te pones pañal, abuelito? Al final pañal es para adultos. Sácate, ¿qué? Estaría yo loco ponerme eso. Prefiero levantarme las veces que sea al baño, ¿me viste? No, abuelo. Lo que debes hacer es comer mejor. Porque has comido pura chatarra. No, pero es en serio. Y eso no nutre nada, menos a tu edad. Bueno, pero ya le preparé a mi suegro su lunch con unas verduras al vapor muy buenas. ¿Verduras? Ni que fuera conejo, cuchi. Mira, deme unos tacos de carnitas. Tienen verduras, ¿no? Su cebollita, su cilantro, su salsita. Y mira, no te oigo, María. Eres irremediable, abuelo. Por eso voy a ser gediatra. Para cuidarte. Y voy a traerte marcando el paso, ¿eh? Nos vemos luego. Vale, vamos. Abuelito, ¿me llevas a la escuela en el taxi? Claro, mija. Nomás me tomo mi café y me como mi campechanita. Voy a preparar sus cosas. Sí. Ahorita vengo. Ándale, mija. Ya nomás, nuera. Qué chamacas estas. Ahora me regaña más que mi finada. Fíjate nomás. Pues sí, pero bien que las quiere. Ay, ay. Voy de una vez por sus cosas para que se las lleve. Ándale. Es que yo, la verdad, ya traía un hambre. Ya ven que tuve que llevar al cliente este hasta chalco. Con este calorón infernal. Yo, mira, traigo el cuadril todo de escuadra tanto estar sentado, fíjate. Ahorita que termine nuestro turno de viernes, vamos por nuestras acostumbradas chelas. Órale, ya rugí, sí, yo sí me he hecho una bien, lo odian, ¿no? Yo no sé siquiera, fíjense. ¿Qué pasó, mi Tom? Si tú eres el que le pone sabor a las reuniones, ¿eh? Con tu guitarra y con la cantadora. Sí, puro, puro. Tú no puedes faltar. Puro, puro. Es que, ¿saben qué? Últimamente, como que, no sé, he tenido problemas para orinar. ¿A qué? ¿A poco a ustedes no les pasa? Ay, no. ¿Qué pasó, mi Tomás? A ti te pasa porque está ruco. Y aparte, te la pasas casi todo el día sentado. Está bien. No, es que saben que las molestias cada vez son más. Me da muchas ganas, sí, pero no orino. No, hombre, tengo que pujar para que salga mucho. Ay, mira, pues si pujas y orinas, pues, no es de preocuparse, es leve. Eso sí. No te preocupes, hombre. Yo tomo un té que es muy bueno para los riñones. Mi esposa me lo da y mírame. ¿Qué? A ver, ¿qué pero me pones? Míralo, ¿eh? Entero. Y también sabes que hay una pomada buenísima que te untas aquí, así, en la parte baja de la espalda y le frotas, le frotas, le frotas, le frotas bien fuerte hasta que esté bien caliente y te amarras un trapo para que guardes la calor. Porque para mí, aparte de ruco, traes un enfriamiento. Ahora me salieron hierveros, ¿o qué? No, pero saben qué, tienen razón, lo voy a hacer. Chance me dio enfriamiento el día que se me ponchó la llanta en el periférico y me agarró la lluvia y me empapé todo. Ahí está, ahí está, es eso. Luterco, vas. Vale, talonero. Oye, ahorita que regrese paso por tu té, ¿eh? Te lo traigo. Y las chelas. Bueno, las chelas, eso. Aguárate, metárate, metárate. ¿Ahí? Ay, así, mi hija, ahí, así, así, así. Tómeselo, le va a caer bien. Gracias, nuerita. Dios te oiga. Porque fíjate que no veo ninguna mejoría, ¿eh? Todos los días siento más molestia al orinar. Lo que deberías hacer, abuelo, es ir a checarte. En vez de andar con tecitos y merjurjes que nos sirven. ¿Quieres dejar tantito papel de doctora? Ya los conozco, son bien fatalistas. No es ser fatalista, es prevenir. Porque realmente no tenemos la cultura de la prevención, de irnos a checar periódicamente para ver cómo andamos. Bueno, mi amor, pero es que si uno no se siente mal, ¿pues para qué? ¿Ya viste? Lo malo es que la gente va al médico ya cuando de plano se siente muy mal. Ya no molestes a mi abuelito, con su té se va a sentir mejor. Gracias, mi hija, ¿ya ves? Sí, claro, con los remedios que Plutarco y Anselmo le dan a mi abuelo. Lo curioso es que a ellos sí les hace caso, pero no quieres ir a ver a un médico. ¿Qué pasó? ¿Sigue regañando a su abuelo? Sí, hijo. Solo le digo que vaya a checarse con un médico. ¿Qué pasó? ¿Otra vez te estás sintiendo mal? Un poquito, pero mira, con mi tecito voy a estar muy bien, hijo. No quiero que se preocupen, sobre todo tu hija. Claro que sí. Siempre nos preocupamos por ti, mi viejito gruñón. A ver, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Qué pasa, abuelo? Te escuché gemir. Es que estas paredes son minquilmosas, hija. No puedo ir al baño a gusto sin que nadie se entere. ¿Entonces le hablo a mi papá para que vea qué tienes? No, ya, no. ¿Para qué despiertas, hombre? Mira, me dolió mucho al orinar, eso es todo. Mañana vamos al centro de salud. El que está cerca. No, y no quiero negativas. Vamos a ir y punto, ¿entendiste? Sí, mi hija. Sí.